...de la hora, así como la preservación y el cuidado del peneamiento. Por lo que solicito, el día de hoy se establezca en las fechas para las mesas de trabajo, y a estas citas las dependencias involucradas, así como representantes técnicos de los inversionistas, para que de una vez por todas se disipe cualquier duda, y esto quede, ya sea que el proyecto quede transparente o se pueda detener parcial o totalmente en eso. Es cuanto a cabo. Gracias. Por favor, me pido otra vez. Gracias, presidente. Comentar inicialmente para aclarar que la obra de City Center no está dentro del parque, porque pareciera que cuando se habla de este proyecto se está dañando el parque, o se está dañando la superficie de agua, cosa que no es correcta. Se está haciendo en un terreno agredario y privado. El terreno ha contado con todos los instrumentos legales para otorgarle los permisos que se tiene hasta el momento del avance de obra. Dichos permisos y todos los documentos se encuentran a la vista y son transparentes. Se puede solicitar en cualquier momento. Esto de que hay dudas, bueno, pues cualquier persona puede tener duda y puede tener acceso a estos documentos y ver la legalidad y el proceso que se ha llevado. Si bien recibimos a la acción colectiva para escuchar sus dudas, yo creo que el tema es tan importante para todos los domésticos, donados para ellos, que merece un análisis serio. No podemos tomar sus inquietudes y al día siguiente tener una respuesta sobre las rodillas. Yo creo que se tiene que formular un estudio comparativo entre sus inquietudes válidas y los hechos que constan en el área del medio ambiente. Y es lo que se está efectuando en este momento. En el momento en el que la directora crea pertinente y tenga la información necesaria para llevar a cabo este análisis que es técnico, no corresponde a nosotros un análisis técnico porque no somos especialistas, ellos sí lo son. Entonces, en ese momento, será cuando nos sentemos a ver si vemos y si encontramos alguna anomalía. Pero entre tanto, quiero recalcar que todos los documentos se encuentran disponibles para toda la ciudadanía. Si alguien tiene dudas, pueden consultarnos. Entonces, yo no sé de dónde sale tanta duda, tantos rumores. Las inquietudes las puede haber y estamos abiertos a escuchar a la ciudadanía y más a la ciudadanía civil organizada en una asociación. Y lo hemos hecho con tanta transparencia y con mucho gusto y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo creo que sí requieren mucho más estudio, nada más agarrar y responder sobre las rodillas porque sería responder con apasionamientos a un tema técnico. Muchas gracias. Gracias. Riqui Dora, por favor. Bueno, este tema es un tema que ya tiene mucho maní. Tiene, creo que es como 15, 4 años, 5 años. Y yo creo que tenemos que tener toda la información porque es un tema que ha estado... O sea, no es como que voy a buscar la información y voy a ver que es un tema que desde hace 5 años está, está y ha estado vigente como para no tener información disponible en Guadalajara, en primer lugar. Y en segundo, es por eso que pido que vayan los inversionistas y los técnicos porque si bien en el proyecto que nosotros decimos, bueno, como ellos que no está dentro del parque, que no incluye parque, pues las imágenes de ellos tienen conexiones. Acá, cuando se lanza el proyecto, se lanza como el primer centro comercial por el agua. Entonces, yo quisiera saber entonces quién es, ¿no? Por eso digo que por eso necesitamos estar todos. Porque una cosa dicen los inversionistas en su parte igual mediática y solamente puede ser que nada más sea para que se vea bonito su imagen, pero una cosa es lo que dicen ellos, otra cosa es lo que nos dicen las autoridades y yo siento que es necesario que nos sentemos todos. Gracias. Gracias. Gracias.